...en Recoleta. Primer intento, 40 minutos de cola. Faltaban votar a un 20 patriotas. Segundo intento, una cola de 30 personas. Ser un adulto mayor es una ventaja, dice, se ve que lo dejaron pasar antes. Posdata, no pidan el voto si no saben organizar una elección. Bueno, ha habido inconvenientes con eso. Es lo que decía. Lo cierto es que Macri manifestaba muy tempranito su enojo respecto de todo esto. Lo que me dicen es que lamentablemente la agencia que lo hizo era siempre este operador oscuro... ...que no sé por qué tantos de Juntos por el Cambio le gusta usarlo, que es AITAR. Así que bueno, la justicia investigará estas barbaridades que hacen mugres. Mugres que en vez de debatir ideas y hacer cosas, hacen este tipo de cosas que no están bien. Se lo nota enojado, Mauricio. Está enojado. Se lo nota enojado. Estamos desilusionados. Desilusionados que recurramos a ese tipo de operadores que no sirven para la política. Bueno, ahí está. Estuvo un rato largo para votar y manifestaba su... Un mensaje duro contra la reta. Guillermo Seita es un hombre que se inició con Domingo Felipe Cavallo allá en los 90. Después vino en un operador político, consultor, dueño de una de las consultoras más importantes. Y trabaja para muchos, digamos, dirigentes políticos. Entre ellos el gobernador Juan Iscaretti, Rodríguez Larreta, hace algunas cosas para Maza. Y es más, en un momento Macri le dijo paseador de perros, que fue un apodo que le puso Luis Juez. Luis Juez le dijo, es como esos perros porteños que mezclan un caniche, una distinta raza... ...y los lleva a pasear por ahí. Trabajar un arco alentido. Sí. Trabajar un arco alentido. Quítalo.